El atropello en Santa Cecilia de San Pedro, en Pérez Celedón, que cobró la vida de Mario Chacón de 64 años, se convirtió en el fallecimiento número 48 en accidentes de tránsito en escena en la región Brunca durante 2024. Una cifra que supera a esta altura de septiembre la cantidad de fallecidos totales contabilizados en todo 2023. Estamos observando el día de hoy que ya superamos los fallecidos en toda la región Brunca, en comparación del año 2023. El 2023 tuvimos 43 fallecidos, lamentablemente aquí en toda la región Brunca. En enero se registraron 5, en febrero 3, en marzo 8, abril 6, mayo y junio 5. En julio 6, agosto 5 y lo que llevamos de septiembre 5. Es variado, pero la mayor cantidad de fallecidos que tenemos es por motociclistas. Es el índice más alto que tenemos, que sea por atropello o sea por colisión en vehículo. Una de las características que destacan entre las personas que se accidentan en motocicleta es la ausencia de los documentos. Es un dato se arroja que la mayoría de los motociclistas no presentan haber adquirido la licencia de conducir, ¿verdad? Entonces podría ser un factor eso y también hay que tener el cuidado. Los motociclistas, es un llamado para los motociclistas también, igual en general, ¿verdad? Pero los motociclistas deben de tener un mayor cuidado, igual que los ciclistas, debido a que en una colisión ellos son los más afectados en esa colisión, porque el cuerpo es el que va a pegar con otro vehículo o un objeto fijo o va a caer al asfalto o al lastre, dependiendo la zona. Entonces hay golpes que comprometen la vida, ¿verdad? El llamado de las autoridades de tránsito es manejar con precaución y respetando límites de velocidad. Claro, nosotros tratamos de hacer los controles, pero como usted lo puede evidenciar y muchos conductores, a la hora que usted está haciendo un control, hay otros que, siempre lo he dicho, que irresponsablemente hacen el aviso a aquellos que andan mal, que no andan acorde a la ley y les ayudan. No pensando que el día de mañana a esas personas que ellos creyeron haberle ayudado, pueden ser los que le provoquen un accidente contra ellos o un familiar, ¿verdad? En general, todos tengamos la precaución en circular, cuando andamos de peatones, andar con vestimenta clara, andar por el lugar que corresponde, igual que los ciclistas, que usen protección, que anden en la noche, luces y alguna vestimenta reflectiva, que se puedan distinguir. Igual las motociclistas, que tengan el debido cuidado, que no adelanten por la derecha, que no excedan los límites de velocidad, que se fijen a la hora de hacer un viraje y todo eso, ¿verdad? En el caso del atropello en Santa Cecilia de San Pedro, al conductor del vehículo involucrado, se le hizo la prueba de alcoholemia, que dio negativa.